Hola, ahorita vamos a empezar. Ahorita denme un par de minutos nada más. Muy bien, tengan todos buenas noches. Nuevamente es un placer y un gusto estar aquí acompañándolos para nuestra clase del día de hoy. Y va a ser una clase dinámica en la cual vamos a realizar una asignación especial. Vean pues, van a hacer fotos de conectar su cámara. Por favor. Y vamos a ir diciendo cuál es la mecánica de la clase del día de hoy. Esto es para que vayamos nosotros sabiendo y conociéndonos en primer lugar. Y pues teniendo la oportunidad de ir tal vez conociéndolo, no personalmente, pero sí virtualmente, ¿verdad? Los que anden manejando no se preocupen, pongan su cámara, no importa. La cosa es que estén ustedes ahí a la vista. Bueno, la mecánica de esta clase va a ser la siguiente. De los cursos que ya hemos visto, vamos a formar grupos de 10. Yo ya tengo los grupos ya identificados. Solo es que cada uno, pues, se busque para platicarse con los compañeros que van a ser sus afiliados, ¿no? O sus agremiados ahí en el grupo. Y vamos a tener, vamos a trabajar durante media hora, lo que les voy a decir. Bueno, a ver, tienen media hora ustedes, 30 minutos a partir de cuando yo les diga, de llamar a sus compañeros y ponerse de acuerdo quién va a ser el coordinador del grupo. El coordinador del grupo, cuando yo les indique, pues también me va a enviar la tarea que vamos a hacer el día de hoy. Yo les voy a dar el listado de las personas, de los correos electrónicos y de los números de teléfono para que cada uno se vaya viendo a, ahí a donde pertenece. ¿Verdad? El trabajo consiste en que durante esta media hora que ustedes van a estar conectados, ¿sí? Se comuniquen y se llamen. Y van de todos los cursos o las clases que hemos tenido, van a trabajar 20 preguntas por cada grupo. Son 20 preguntas por cada grupo que cada grupo me tiene que enviar al final cuando yo les diga sin responder, solo a las preguntas. Después de la media hora, me envían las preguntas y entonces pasamos a la siguiente fase. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo voy a poner. Sí, adelante, Juan Carlos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto. Solo con una molestia. Fíjese que en lo personal, yo a las 20 horas tengo un examen de recuperación. Entonces, como que me voy a quedar un poquito a medias con lo que usted está asignando en este momento. Bueno, a las 20 horas faltan 40 minutos. Yo creo que ya ustedes verán la manera como saca las preguntas. Pueden asignarse una pregunta por cada uno, dos preguntas por cada uno. No sé. La cosa es que, pues, tratan la manera de trabajar y colaborar. Si no pueden, pues, entonces, les hablan a sus compañeros y les dicen, miren, compañeros, yo les aporto tal vez con una pregunta y ustedes me hacen el favor de continuar con las otras 19, qué sé yo. Ya verán los compañeros, pues, si es prudente o no, aceptar su propuesta. Pero hay que platicarles a ellos, ¿verdad? Me van a hacer una carátula con los compañeros que formaron parte del grupo, por supuesto. Y que, de alguna u otra manera, pues, también trabajaron, ¿verdad? Entonces, yo les voy a poner los listados para que ustedes lo vayan viendo. Y, permítame, vamos a poner esto. Ahí está. ¿Lo van a verlo? ¿Sí se ve, licenciado? Sí, sí, licenciado. Bueno, este grupo de los primeros 10, obviamente va a ser el grupo número 1, pues, yo les estoy asignando de conformidad con ustedes que se fueron llenando los formularios. ¿Sí? Entonces, estas son las primeras personas, las primeras 10 que llenaron sus formularios. Entonces, ustedes vayan anotando, vayan tomando un pantallazo ahí para que vayan sabiendo a qué grupo van a pertenecer. Este es el grupo número 1. Lick, disculpe, ¿será que no es mejor que nos mande que nos mande ese listado a Classroom y nosotros veamos ahí? Eso mismo, Lick. Eso es yo, licenciado. Ajá, para que nos podamos indicar más fácil. No, Lick, así estamos bien. Una captura y listo. ¿Ustedes van viendo el tomo? Es que más la cámara, compañero. Lo que pasa es que no se ve en la totalidad, Lick, y los números telefónicos y detalles. Vamos a grabarlo por aquí. Licenciado, disculpe, ya tenemos unos grupos, no sé si eso puede servir. ¿Cuántos grupos hay? Son de 15 y como 4 de 16, ya estamos organizados. Sí, licenciado, eso le iba a comentar. Bueno, entonces, si ya los tienen, por favor, son cuántos grupos tenemos? ¿Cuántos de 15? Ajá, de 15. Ok. Bueno, entonces, si ya tienen los grupos, que mucho que mejor. Vamos a trabajar así como los tienen ustedes. Voy a dejar esto después de compartir. Y me hacen el cargado del grupo. Muy bien. Y me envían un trabajo solo de 20 preguntas, no las respuestas, por favor, solo las 20 preguntas. Y a partir de ahora, pues, tenemos 30 minutos. Yo les estaría avisando más o menos como a las, ¿qué? Son las 7 y cuarto, como a las 45, ¿verdad? Yo avisando para que se vuelvan, no me vayan a quitar las cámaras, todos van a trabajar con cámara abierta. Me pueden apagar sus audios, eso no importa. Lo que yo necesito ver es diendo las preguntas. Pero, ¿cómo las vamos a responder? El coordinador del grupo número 1, a través del correo electrónico, le va a trasladar al coordinador del grupo número 2 las preguntas que ellos realizaron. El grupo número 2 debe responder las preguntas del grupo número 1. Y así sucesivamente, el grupo número 2 va a trasladar las preguntas al grupo número 3 y este debe responderlas. ¿Quién me habló por ahí? Sí, Obeda. El licenciado, entonces, ¿usted nos dará el número de cada grupo o nos vamos a guiar por cómo? O sea, ¿cómo sabemos cuál es el grupo 1, cuál es el grupo 2, cuál es el grupo 3? Sí, porque no sé cómo. El licenciado, se me van a preguntar yo porque no tenemos número de grupos, entonces no sé si usted nos va a decir qué grupo somos o le enviamos nuestro nombre y usted nos dice qué grupo vamos a representar. O también podemos enviar solo el coordinador que ponga ahí su nombre en el ahorita en el chat y que el licenciado ponga el número. Envíe el coordinador y voy diciendo qué grupo es cada cual. Por favor. ¿A dónde se le puede enviar, licenciado? Aquí por el chat o por si no por la plataforma, no importa. Solo voy a traer una pizzer. Vamos, Majo. ¿Qué me va a quedar como coordinador de nuestro grupo, Majo? Majo, Majo, Majo. Majo, Majo. Votamos ya. Bueno, que sea ella. Bueno, yo esperaba que ustedes tuvieran los números de los grupos del curso anterior, pero no sé ni cómo entonces se exponían o qué. Es que todavía no hemos hecho ningún trabajo en ese grupo, licenciado, solo nos organizamos por grupos pero todavía no tenemos número. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. El primero que me habla es el grupo número uno, a ver quién me habla. Buenas noches, licenciado. Juan Carlos del Águila. Juan Carlos del Águila. Correcto. Entonces, Buenas noches, licenciado, yo soy Ana Luisa. ¿Méndez? Permítame, permítame. Ana Luisa. Ana Luisa Méndez. Vamos a ir apretándonos según me vayan levantando la mano. Según me vayan levantando la mano yo le voy a dar la palabra. Ana Luisa, ¿qué te digo? Ana Luisa Méndez. ¿Me manda? Méndez. Están escribiendo al chat. Ahorita voy a ver qué dicen en el chat. Bueno, ahí está el chat conmigo. Vamos a ver. La primera fue María José de Casasola. Ana Luisa Méndez va a ser el grupo número dos. Luego viene María José Casasola. va a ser el grupo número tres. Luego viene María Lorena Boch. Va a ser el grupo número cuatro. Erika Carranza. va a ser el grupo número cinco. Luego tenemos Armando Paz. Armando Paz Orozco. Va a ser el grupo número seis. Luego tenemos a Víctor Hugo Oliva. Grupo número siete. María José, ya tenemos el grupo número tres. Luego tenemos Guadalupe Hernández. Grupo número ocho. Aníbal Zapata Rivera. Grupo número nueve. Damne dice Pamela. Damne Pamela Gómez. Grupo número diez. Nos faltan dos o tres. Grupo más. Sí, Lick, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Edna o Jocelyn. Escobar, cualquiera de las dos. ¿Quién es el responsable ahí del grupo? Ambas. Vamos a poner a Edna. Edna Chávez Zavala. Gracias. Grupo número once. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. A ver, ¿quién más falta? ¿Podría ser yo, Lick? Luis, Luis, Luis Obed, Mézquita, ¿verdad? ¿Y cuál sería el once? El número doce. Doce, gracias. Lick, disculpe, ¿podría repetir la mecánica? Es que no, no escuché porque acabo de ingresar. Muy bien. Bueno, vuelvo a repetir. Ya tienen las preguntas los cada grupo, las veinte preguntas, nada más. Entonces, el grupo número uno, del cual ustedes ya apuntaron, perdón, los números, el grupo número uno, el coordinador Juan Carlos del Águila, que es el grupo número uno, le va a trasladar sus preguntas al grupo número dos, por Ana Luisa Méndez. Se me fue el once. dos de grupos que me aparecen. Vamos a ver, Jorge Doroteo, ¿quién es el coordinador? Ok. Y entonces, el grupo número trece. Jorge Doroteo Solval García. Y creo que este es el último grupo, número trece. Entonces, el grupo número trece pasa sus preguntas al grupo número uno. Licenciado, disculpe, todavía me falta que me diga. ¿Cómo anda? Número de grupo. Buenas, buenas noches. Perdón, licenciado, todavía no me ha dado el número de grupo. Cristina de León. Así es. Cristina de León, grupo número catorce. Ok. Muy bien. Entonces, ya sabe, Pesito, que ya estaríamos ahí con los grupos. Yo le daría número uno, ¿verdad? Las preguntas. Sí, Cristina le da al grupo de Juan Carlos del Águila. Bueno, tiene hasta las ocho y media para responder en grupo. Licenciado, el grupo doce, ¿a qué grupo le tocaría entregar las preguntas? ¿Qué manda? Al grupo doce, ¿a qué grupo le tocaría entregar las preguntas? Bueno, el grupo dos, que coordina a Ana Luisa Méndez, le entrega al grupo de María José Casasola. Ok. Y les voy a, les voy a dar los números del grupo. Grupo número uno, coordinado por Juan Carlos del Águila. Dos, coordinado por Ana Luisa Méndez. Tres, coordinado por María José Casasola. Cuatro, coordinado por María Lorena Boch. Cinco, coordinado por Érica Carranza Maldonado. Seis, coordinado por Armando Paz Orozco. Siete, coordinado por Víctor Hugo Oliva. Ocho, coordinado por Guadalupe Hernández. Nueve, coordinado por Aníbal Zapata Rivera. Diez, coordinado por Damne Pamela Gómez. Once, coordinado por Edna Chávez Zavala. Doce, coordinado por Luis Obed Mésquita. Trece, coordinado por Jorge Solval García. Y catorce, coordinado por Cristina de León Pirif. Bien, ya cuando hayan ustedes, perdón. Una molestia, ¿no sería factible de que cada uno de los coordinadores subiera a la plataforma el documento y que cada quien haga lo que tiene que contestar? excelente compañera, ahí estamos, muy bien. A nosotros nos entrega el grupo cuatro, nosotros entregamos al grupo seis. Exacto, así es. Bueno, vienen hasta las ocho y media para responder el trabajo y ahora sí, subir las respuestas a la plataforma. Muy bien, adelante por favor. Gracias, licenciado.